Hola, yo soy el doctor Álvaro José Lorenzo Ortiz, médico pediatra de la Universidad del Rosario, especializado en el Hospital Lorenzita Villegas de Santos. Desde el año 1997 que me gradué, he trabajado en cuidado intensivo neonatal en diversas instituciones, el Hospital Simón Bolívar, la Clínica Beragua de Salucop, el Poliquínico de Lolaya, la Clínica Zipaquirá y actualmente desde hace 8 años trabajo con la Clínica Juan N. Corpas en el servicio de urgencias de sala de partos y de neonatos básicos. Los motivos más comunes son de dos tipos, a nivel del colegio, de la escuela y a nivel de la casa. A nivel del colegio básicamente son la carga académica, las relaciones interpersonales con los compañeros, ya sea colegio mixto o colegio solamente de hombres o mujeres, el proceso de autoimagen, que en la adolescencia viene a ser una parte importantísima de la aceptación del yo. El adolescente es un ser que no es ni niño ni adulto, está en la mitad, en un punto intermedio que lo hace motivo de muchos conflictos. El tercero es la competencia a la que se ve abocado. La cuarta causa de motivo de estrés es la presión de los padres. Y como quinto punto puede ser la competencia o la comparación que haya cuando hay hermanos en una misma familia. Todos esos son factores que pueden incidir en el estrés en el ámbito escolar de un adolescente. Las herramientas más importantes son, a ver, son varias. La primera es que hay que enseñar a los hijos a competir consigo mismo y no con los demás, lo cual crea un ambiente de tranquilidad. Por supuesto, eso va en contra del estrés. Cuando uno compite consigo mismo tiene presente que los logros son para el bienestar propio y eso ya le está reduciendo la carga de estrés. El segundo es entender los retos como una cuestión personal del niño. El tercer punto es tener tolerancia. Ese punto es muy importante que el padre y la madre lo tengan en cuenta, pero para tolerancia básicamente hay que dar ejemplo. Lo más importante es el ejemplo y el ejemplo lo da uno en su casa. Si uno trabaja y está sometido a mucho estrés y llega a la casa y lo único que hace es quejarse, pues el ejemplo para el niño va a ser mínimo. Entonces parte de esa terapéutica que uno usa en la casa con los hijos es mostrarles que uno a pesar de que tiene mucho trabajo, por ejemplo yo en mi caso tengo tres secuencias de turno, trabajo muchísimo, pero cuando llego a mi casa me desconecto. Inmediatamente comenzamos a hacer actividades diferentes de tipo lúdico, de tipo artístico, salimos a hacer actividades de cine o teatro y eso hace que ellos empiecen a ver las cosas de una manera diferente. Entonces esa puede ser una herramienta importante. La otra tiene que ver con el hecho de no presionarse y no dejarse presionar de los demás. Lo que les decía en la respuesta anterior, el estrés escolar básicamente se produce cuando un muchacho es sometido a presiones en el medio intra, exterior e interior. El interior es la carga en su casa, el papá que le exige mucho que lo pone a montar, lo pone en equitación, en violín y además de todo tiene que mantener notas excelentes. Y la otra es la presión que puede haber en el colegio entre los alumnos por conseguir el mejor puesto. Eso, si no se balancea adecuadamente, puede llevar a problemas de los cuales hablaremos en siguientes preguntas.